¿Cómo va a pasar con CFE? La reforma energética en su primera etapa no lo contemplaba. A todos los domésticos nos dejaban con CFE y a toda la industria, empresas de gobierno, entidades gubernamentales y paraestatales les dan la oportunidad de comprar. Nosotros fuimos los que denunciamos en su momento a nivel nacional, denunciamos que por qué nos dejaban nada más a los puros domésticos y nos van a quitar los subsidios. Acuérdense que en la reforma energética se habla de quita de subsidios. Si nos quitan los subsidios significa que vamos a pagar tres meses más que lo que estamos pagando actualmente. ¿Cómo es posible que no hayamos visto hasta ahorita que no hayan alzado la voz con la gasolina, con la luz, con la falta de salarios que no son míseros y muchas injusticias que se están cometiendo? Así que vamos a pedirle a los diputados federales, a los diputados locales y a todos, al presidente municipal en turno que va a entrar, al que está actualmente, al gobernador, que no es posible que los ciudadanos estemos defendiéndonos en contra de tantos abusos. Así que dejemos y finalmente decirles a todos nuestros representantes populares, dejen de hacerse patos y andar nadando de muertito. Es hora de que las ciudadanías les exijamos que hagan su trabajo, que se pongan a hacer el trabajo por el cual fueron elegidos. Y no queremos ya, y vamos a señalarlos también como lo hemos hecho en Mexicali, los vamos a señalar. Si no se acercan, también haremos quemas públicas en las plazas públicas de cada ciudad, a los diputados federales, diputados locales, que no hagan el trabajo que deben hacer y no depiéndan al pueblo de tantos abusos que se están cometiendo. La lucha que viene es formar un bloque de consumidores, de tal manera que a través de una cooperativa que está Sergio iniciando, la de Mexicali, una cooperativa de consumo de bienes y servicios. Es decir, en bloque vamos a enfrentar a las compañías privadas, negociarles buenos precios.